El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, acusó que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, busca amedrentarlo para que se manifieste públicamente sobre su presunción de inocencia apóstrofe apóstrofe punto el documento dirigido al senador, fue recibido en la oficialía de partes del Senado, y hace referencia a sus abogados y un domicilio para recibir respuesta. Javier Duarte, que se encuentra preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, exige al senador de Movimiento Ciudadano manifestarse públicamente de su inocencia. Por su parte, el senador Samuel García señaló que la carta enviada no lo va a amedrentar, y señalar la presunción de inocencia no está en él, sino del juicio. Te puede interesar, exigen diputados que PGR explique y condena a Javier Duarte en primer lugar. Yo sé que le molestó que lo traiga con una auditoría permanente con denuncias, y lo que más le molestó es que el Senado, por primera vez por unanimidad, votó a enviarle a la haya el caso, por eso no me voy a dejar amedrentar, reiteró. También que no se quiera pasar de vivo su abogado. El principio de inocencia lo debe respetar la Procuraduría General de la República, cuando persigue un delito o los jueces penales antes de dictar sentencia, son ellos durante el proceso quienes deben seguir la presunción de inocencia, dijo. García Sepúlveda aseguró que tiene inmunidad parlamentaria y libertad de manifestación de ideas. Agregó que no es la primera vez que buscan amedrentarlo ya que a Nuevo León ocurrió lo mismo cuando denunció las cuentas públicas de los exgobernadores Rodrigo Medina, Natividad González Parás y la exalcaldesa Margarita Arellanes. En el documento, Duarte señala que se vulneran y transgrede sus derechos fundamentales.